El Laboratorio de Juan, con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de sables, tor de jans, diagonal de fuz, spin race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a este cuarto programa, a este programa especial dedicado a esos top 5 de 2023. En este caso, como has visto en el título, zapatillas revelación. Y bien, ¿qué es esto de zapatillas revelación? Pues fíjate, en mi opinión serían modelos con uno o varios aspectos que quizás merecen ser observados o también, ¿por qué no?, tenidos en cuenta para quizás una eventual o una próxima compra. Es decir, son zapatillas que podrían estar en cualquier apartado de los podcasts anteriores. Podrían estar en larga distancia o corta, en cualquiera de los programas anteriores e incluso door to trail. Podrían estar ahí situadas, alguna de ellas. Pero me llama la atención por alguno o varios aspectos. Entonces me pareció interesante o quizás curioso reunirlas a esas 5 zapatillas que más sensación o que más curiosidad me ha suscitado y reunirlas aquí, ¿no?, a modo de ranking también. Así que venga, vamos a repasar esas 5 zapatillas curiosas, esas zapatillas que de alguna manera me han hecho decir, quieto, ojo aquí, vamos a observar estos artículos, vamos a ver detenidamente qué es lo que ofrecen porque merecen quizás una atención especial. Así que venga, vamos allá. Y vamos con el puesto número 5. Aquí las tengo todas encima de la mesa. Y empezamos primero por la Zara Athletic Z. Pues sí, una nueva zapatilla de Zara. Ya van tres modelos de Zara. De hecho, los tengo los tres. Las he comprado las tres. Dos de ellas son de, digamos, trail y una es de asfalto. Ya te hablé en su día de aquel modelo que la verdad es que dio bastante que hablar porque por menos de 70 euros ofrecía una suela Vibram Zegalite. Claro, la misma suela que lleva la Normal Tomir en una zapatilla de menos de 70 euros, pues evidentemente a todos nos hizo saltar las alarmas y decir, bueno, vamos a ver, vamos a prestar atención a ver qué es lo que propone Zara. O sea, en esta ocasión, en este modelo, no lleva suela Vibram. Es una suela mucho más modesta, tanto en diseño como en compuesto. No tiene absolutamente nada que ver. Pero lo que ofrece a modo diferencial es la lazada tipo kick lace, tipo lazada rápida como las de Salomon, ¿no? En cuanto a aspecto, apariencia, pues bueno, es una zapatilla que es resultona incluso. Todo y que es bastante pesada. Estamos hablando de 332 el pie derecho y 341 el pie izquierdo. Pero bueno, tampoco es una zapatilla orientada, ahora lo veremos, a un público súper especialista, ¿no? ¿Para qué, digamos, ha hecho esto Zara? ¿O hacia dónde se dirige? Bien, yo creo que va orientado, pues, a ese público que es cliente de Zara y que ve en la tienda posiblemente este tipo de artículos y quizás se anima a correr, a dar sus primeras zancadas, ¿no? Quizás podría ser su primera zapatilla para correr. Al final, Zara tiene una comunidad muy amplia, un perfil de cliente que al final le otorga mucha credibilidad a la marca. Ya como marca textil, no como deportiva, evidentemente, pero como una marca con una gran reputación, evidentemente, ¿no? Es un público que empatiza mucho, se identifica mucho con Zara. Por tanto, yo creo que tienen bastante potencial. Está claro que no es un público experto, evidentemente, y el producto es el que es. Hay muchísima, muchísima, muchísimo margen de mejora. Muchísimo, ¿no? Creo que si Zara dedicase recursos a estar presentes en este sector, por dinero para contratar a los mejores ingenieros, a los mejores desarrolladores, no va a ser. Porque si algún problema tiene Zara, bendito problema, es de gestionar todo ese enorme dinero que puede disponer para invertir y traer a los mejores, sin duda alguna. Ahora bien, ¿dónde está Zara? ¿Dónde está posicionada? ¿Dónde están en el sector? Ojo, estoy hablando del sector nuestro, del running, ¿no? Con esta colección Athletic. ¿Dónde están ahora mismo? ¿En qué punto están? Y lo más importante, ¿a dónde quieren ir? Claro, ahí está el tema, ¿no? Pero bueno, resueltas todas esas dudas, que obviamente solo las saben ellos, solo queda que observarlos y ver hacia dónde van, qué es lo que hacen, y yo por eso, evidentemente, todo lo que vayan sacando, aquí lo voy teniendo, porque me interesa ver qué hacen y cómo lo hacen. Hay que seguirlos de cerca, porque por potencial y por dinero y medios, tienen para hacer, desde luego, lo que quieran. Vamos con el puesto número 2, que la tengo aquí al ladito. New Balance Garoe, la hermanita pequeña de la hierro. En definitiva, es una hierro V6, en la que se ha, de alguna manera, abaratado en componentes para ofrecer un precio competitivo de 120 euros. Drop 8, no es ligero tampoco, 331 gramos, pero bueno, al final es para un tipo de público. También un público que es menos experto, quizás empieza, por tanto, no le presta demasiada atención a que unos detalles, o a los detalles que tenga, o más que acabados, detalles, sean algo más toscos que modelos de gamas más altas, pero bueno, es un público, al final, menos exigente, y si no lleva suela Vibram, como en este caso, que suela no es Vibram, tampoco le importa, y lo que valora es un producto que sea muy confortable, que esté razonablemente bien acabado, que de hecho lo está, que tenga un precio más que correcto, 120 euros, y que pueda adentrarse. Como no sabe muy bien, posiblemente, al ser un público que empiece a correr, posiblemente que igual tocan algo de tierra, tocan algo de parques, jardines, asfalto, con este modelo no se complican la vida en tema de decisiones, se compran una zapatilla y con ella lo hacen todo, que perfectamente, por ejemplo, podría haber estado en el programa anterior de zapatillas Door to Trail. Es decir, una zapatilla que es muy buena opción para ese público que no quiere complicarse la vida y que por 120 euros oficiales, eso ya ahí faltaría ver, tema de ofertas en tiendas, es una zapatilla que está muy bien, con una imagen súper chula, de hecho, insisto, es como una Yerro V6 pequeñita, así que nada, muy bien, y me pareció muy interesante conocer y poder probar esta zapatilla con todo lo que ofrece, así que merece, yo creo que de sobras, este cuarto puesto. Puesto número 3, Topo Pursuit. Bueno, una Topo en este ranking, en este top 5 de zapatillas revelación, pues sí, y te voy a decir por qué, porque la Pursuit es la zapatilla que yo creo que hacía falta, era muy necesaria dentro del catálogo de Topo, porque tiene todos los componentes, todo lo que ya estamos acostumbrados a ver en Topo, tiene un perfil de 28 milímetros, pero añade el Drop 0, es decir, es la zapatilla de larga distancia de Drop 0 que faltaba en el catálogo de Topo. Entonces, creo que está muy bien traída, porque aumenta ese perfil en 28 milímetros, Topo siempre ha estado en los 25 en la parte de adelante, 30 ahora en la Ultra Venture 3, con lo cual yo creo que estos 28 milímetros a este modelo de larga distancia en Drop 0 le sientan fenomenal. Como siempre, vemos la suela Vibram, aquí la tenemos en un patrón que ya conocemos sobradamente en Topo, de hecho es la misma suela que ya hemos visto en Mountain Racer 2, Mountain Racer 3, Ultra Venture 2, es la misma suela que yo llevé, por ejemplo, a la T-Challenge en 2022, si no recuerdo, sí, en 2022 llevé la Ultra Venture 2 con esta misma suela, es decir, es una suela que ya conocemos, siempre he dicho que toca ya un relevo porque ya está más que vista y tocaría algún relevo, pero bueno, ya digo, en esta Pursuit le sienta fenomenal, con unos acabados estupendos, como estamos acostumbrados ya en Topo, una malla resistente, un collar hiperconfortable, muy parecido a la Mountain Racer 2, me encanta este tacto de collar, y todo lo que vemos en Topo habitualmente, con esa caja de dedos amplia, con el enganche clásico ya habitual en Topo para las polainas, con esa filosofía yankee, en un precio de 180 euros, bueno, está ahí, en Topo se suele mover eso, entre 180 a 195 euros, esta Topo Pursuit en ese Drop 0 con 28 milímetros, creo que era el modelo que faltaba ultrero, y que está muy bien traído con esta Pursuit, así que merece totalmente esta tercera posición. Puesto número 2, Millet Intense, la tengo aquí al lado, qué bonita que es, qué zapatilla más elegante, más bien hecha, bueno, la verdad es que es de aquellas zapatillas bonitas, que, ostras, a pesar de que ese color, de la combinación que es un poquitín sobria, con diferentes tonos de grises, negro, que puede parecer un poquitín aburrida, tristona, la verdad es que me parece una zapatilla súper elegante. Bueno, ¿y qué ofrece esta Millet Intense para estar aquí, en este Top 5 de zapatillas revelación? Pues fíjate, está aquí, yo creo que por derecho propio, porque es una de las pocas zapatillas fabricadas en Europa, en la factoría ASF 4.0 de Lardec, en Francia, a precio, digamos, de mercado, es decir, una zapatilla fabricada en Europa, lejos de la tiranía asiática, y fabricada aquí en Europa a 180 euros, estaba a 170, ahora ha subido a 180, pero bueno, estamos hablando de una zapatilla de gama alta, bueno, la podríamos equiparar a la gama Lab de Salomon, en 180, algún modelo de Lab de Salomon ya está en los 200, bueno, está claro que es un modelo de gama alta y está posicionado en esos 180, pero con el encanto, vamos a decir, de estar fabricado aquí en Francia, es decir, es posible fabricar en Europa a precio de mercado. La factoría ASF 4.0, pues fíjate, es una empresa totalmente computerizada, cuyos inversores, por ejemplo, está Babolat, está Zebra Group, está Salomon también, y como no, Millet, Millet es uno de los socios inversores, y está todo computerizado y toda la maquinaria Siemens y Bosch, es decir, están a la última, está todo robotizado. Aparte de todo esto a nivel, vamos a decir, técnico o cómo o dónde se construye la zapatilla, ¿qué más ofrece? Pues fíjate, es una zapatilla para distancia corta, es una zapatilla que no tiene unos perfiles exagerados, tampoco es especialmente bajita, Drop 6, es una zapatilla para moverse rápido, en esa corta distancia que te digo, tiene una suela Michelin, con un taco aplanado, amplio, de 4 milímetros, no está mal, no está mal, a mí ni me ha vuelto loco, pero tampoco me ha disgustado. Es una zapatilla que, para mí, su mayor atractivo, aparte de eso, de que esté fabricada aquí en Europa, es el tejido Matrix, los acabados espectaculares que tiene, es decir, es que la mires por donde la mires, son todo microfibras, termoencolados, diversas texturas, unas protecciones muy chulas, una zapatilla de aquellas que dices, ostras, una zapatilla bien hecha. Aquí lo que sí que me gustaría ver por parte de Millet y fabricado aquí en Europa sería el mismo concepto de zapatilla, o la misma idea de zapatilla, pero en larga distancia. Me encantaría ver una Millet con perfiles más gordotes, con estos acabados, con este Matrix Evo, con todos estos detallitos tan chulos, en una zapatilla de larga distancia. Vaya, no veo el momento en que saquen esa zapatilla para tirarme en plancha por ella. Y el puesto número 1 es para la Evadig MT Cushion 2. Pues sí, una zapatilla de decalón, de menos de 100€, se queda justo por debajo del precio psicológico, 99,99€, en una zapatilla que la verdad es que es sorprendente, es sorprendente. Técnicamente es un drop 4, el peso no está nada mal, 310, 306, según pie izquierdo o derecho, y lo que tiene de atractivo y que es, digamos, su valor, es el tejido Matrix, una zapatilla con la cubierta Matrix, muy mejorada respecto a la versión anterior. La versión anterior ya me gustó mucho, me sorprendió incluso la calidad de la suela, de decir, ostras, ojo, es que algunas marcas con mucha más reputación, ya quisieran tener una suela con este rendimiento, ojo, en este caso, el patrón es totalmente diferente, aquí lo tengo, tiene un diseño más agresivo, está claro que nos podemos adentrar en ciertos sitios donde la otra, bueno, no es que quedase descolgada, pero esta realmente le pasa por encima en cuanto a utilización en según qué tipo de terrenos. Me ha gustado mucho, ya digo, en seco y en mojado, el rendimiento es buenísimo, la amortiguación muy buena, realmente no le hace falta más, se puede hacer larga distancia con ella, y si no, que se lo pregunten a Blandín Lirondel, me parece que se pronuncia, no sé si lo estaré pronunciando bien, y ya te digo que sí, que es perfectamente válida para larga distancia, a mí me ha ido perfecta, así que ninguna queja en este sentido. Evidentemente, pues sí, hay cositas que no me gustan, el collar no me acaba de encajar el tipo de tejido, la lengüeta parece que te haga el tejido del forro unas bolsas por dentro, la sujeción en los laterales de la lengüeta a la zapatilla, pues me parecen un poquitín chapuceras, se podría mejorar muchísimo ese acabado interior que no se ve, yo no sé si es que no le han prestado atención, porque como queda de dentro y nadie va a ir a fijarse, pues bueno, lo dejamos así, tal cual, ¿no? Pero yo creo que en esos acabados deberían prestar más atención, porque ahí en las pequeñas cosas yo creo que es donde está el gran resultado, ¿no? En hacer de un producto bueno, hacer un producto extraordinario, yo creo que en esos detalles hay que prestar más atención. Por lo demás, poquito más que criticar, yo creo, a mí, ya por fantasear un poquito, ojo, pero esta zapatilla de 99,99 euros y cubierta Matrix, en lugar de eso la suben a 120 euros y le ponen una suela Vibram y lo petan. Es decir, yo no sé si han pensado en esa posibilidad de hacer una EVA-D, entiendo que sí, con una suela Vibram, pero con que la pongan a 120 es que se llevan las ventas, ¿eh? Con lo bien que funciona esta zapatilla, con el rendimiento que tiene, la durabilidad en general, la comodidad en marcha, que es una zapatilla muy confortable para estar muchas horas, ojito, si le ponen una suela Vibram con ya el Matrix que tiene en lo que es la cubierta. Me parecería una maniobra súper inteligente y si lo han pensado, por favor, que lo lleven a cabo, y si no lo han pensado, ya están tardando. Y nada más, muchísimas gracias por aguantarme toda esta semana, en esta semana febril de contenido con estos top 5 que te he ido trayendo día tras día. Espero que te haya parecido interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo dedicado a escucharme, a compartirlo, a comentarlo en redes sociales, por tu feedback. La verdad, muchísimas gracias. Nada más, te espero en el próximo programa. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya.